Tú eres más pájaro que yo. Lo mío es comer, trabajar y sin contar. Yo voy a decir la verdad. A mí me gusta el de S&M, pero ese es privity. Ya. Yo estoy seguro que si yo le abro el de S&M, está afuitadito. Sí, tiene tu cuarto, a ti está junto a la agua. No, tú eres periquero y te gusta que te rompan el cu**o. ¡The Pepper! Bienvenidos a un video más de... ¡The Pepper! En el video de hoy le tenemos a Divina, el homosexual o el gay. ¡El maricón! Espérate, espérate. ¿Cómo que el maricón, Melvin? Explícate eso. No, tú sabes de los hombres. No, no, espérate. Yo no sé nada. No, tú sabes. No, yo no sé. Porque tú que me has invitado aquí es porque tú sabes. No, yo no sé. No te hagas. No. Que a ti se te nota que te gusta coger gustos por... Hoy yo tengo cinco participantes y solo uno de ellos es gay. Tendremos tres rondas llenas de preguntas, retos y el objetivo es que tú, Melvin, adivines o descubra cuál de ellos es el gay. Bien. Ok, entonces vamos a conocer a los participantes. Vamos a la primera ronda donde Melvin descubrirá quién es el gay. En la primera ronda le hablarás o le harás preguntas a cada participante para conocerlos mejor. Bien. Vamos con el participante número uno. Hola, Melvin. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, corazón? Viéndote ahí. Ay, Dios mío. Yo siento que él es un hombre bugabuga. ¿Quién es bugabuga? Explícale. Un hombre que no es gay. Ajá. No es bisexual, pero coge sus pájaros por su cuarto. Sí, tiene tu cuarto. A ti también te da, amor. Ya tú sabes. Ok. Y yo que estoy afeitado, vine aquí afeitado. Ok, ok. ¿Tú entiendes entonces, Melvin, que él es o no es gay? No, él es bugabuga. Ok. Bugarrón, mi amor. Bugarrón, saki-paki. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Vamos con el segundo participante. Recuerda que la primera ronda es simplemente conociéndolos. Claro, claro. Mira, cuando yo llegué aquí, él me cayó muy bien porque se ve muy decente. Se ve que es el tipo de hombre que no siendo gay se puede enamorar de mí y entregarmelo todo hasta el chiquito. Sí, aguantaste, sí, pero en este caso yo soy gay. ¿Tú eres gay? Sí. Ah, pues también yo te entro a ti también, mi amor. Ah, no, cuando tú quieras, mi amor. Claro, pa. Guau, guau, guau. Ok, vamos con el tercer participante. Yo vengo de Colombia. Ajá. Por usted. Hable claro, de una. No, tú eres periquero y te gusta que te rompan el culo. También, pero... Y cuidado. Periquero, periquero hasta el final. Diablo, señorita. Es cierto, es cierto, es cierto. O sea, que tú aguantas. De todo. Se le notó, se lo huelí. ¿Él qué le hueliste a Melvin? Él sabe. Yo la siento. Ay, güey, pucha. Siento ese olor. Ok, vamos con el cuarto participante. Buenas. Buenas. Hola. Hola. Yo voy a decir la verdad. Ajá. A mí me gusta el asamble, pero ese es privity. Ya. Sí, porque... Ya, eso es normal. Eso depende del tipo de pastilla que se mete ese día. Ok, ¿y tú, Melvin, cuál te metiste? No, ninguna. Yo no uso nada. Ah, no, para saber. A mí, lo mío es comer, trabajar y... Ok, vamos con el próximo participante. Hola, muñeca. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Y ese sabe que es más mujer que yo. Nada más le faltó la peluca y la vestido. Ok, ¿por qué él se ve que es más mujer que tú? No, porque imagínate, su estilo. Es un hombre delicado. Ok, los demás no son delicados para ti. No son delicados. Yo estoy seguro que si yo le abro el asamble, está afeitadito. Llévate de mí, que yo sé. Yo no te he afeitado. Llévate de mí. Vaya dato perturbador. Ok, vamos a la segunda ronda. Yo no sé. En la segunda ronda, nuestros participantes tendrán que realizar un reto físico relacionado a la cultura LGBT. Y Melvin los observará de cerca para determinar o identificar cuál es el gay. Bien. Ok. El primer reto es que demuestren cómo harían un saludo con un abanico en sus manos. Ok. Ay, santo, qué relajo. O sea, le pasen. Oh. No, pero qué fuerte. ¿Qué pasó, Melvin? Cabe mano. ¿Qué puntuación le das? Es lo que está aburrido. ¿Cómo aburrido? Claro, él quiere salir de esto, ya él. 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 Yo creo que te iba ya, coba. ¿Eh? Yo creo que te iba ya, coba. Claro, él quiere salir de eso para que terminemos y no para mi casa. ¿Ready? Claro, yo sé todo. ¿Tú sabes todo? Yo soy Antilky. Ok. Claro. Ok, ok. ¿Qué puntuación le das para él en la utilización del abanico? Mira, yo le doy un cero. Te voy a decir para qué. Ajá. Para que él salga de aquí y me espere allá abajo. Ok, de que nadie se le cuenta en YouTube. Sí, que nadie se le cuenta. Pero es que lo que pasa es que si tú me sacas de primero, yo me voy a ir para mi casa yo solo. No, es mentira. Tú no te vas a dar, mi amor. Ah, ok. Eso es el bulto tuyo. Tú lo que estás desesperado por este cuerpo. Sí, soy. Ok, entonces, ¿qué puntuación? Un cero. Un cero. Ok, vamos con el segundo participante. Pero estos muchachos no estudian, no comen. ¿Tú nada comieron, eh? ¿Cómo que no estudian? Igual un cero. ¿Por qué? Pero es que eso no da nota a lo que él está haciendo. Pásale ese abanico, a ver. Pásale ese abanico a Melvin, a ver cómo se abre un... Un abanico así. Dale pelo a mamá. Ay, Rapunzel, dale pelo a mamá. Pelo. ¿Viste? Es que no saben de eso. Porque tú quieres que yo sea sincero, la gente lo va a decir. Claro. Con un desánimo. Tú eres más pájaro que yo. Tú estás fingiendo ser un hombre. ¿Qué estás fingiendo ser un hombre? Tú estás fingiendo... Una muñeca tropical de este país. Extranjera buscando picar sus documentos. Eso es cierto. Para tener su nacionalidad. Para tener su nacionalidad. Y cuidado. Yo te puedo ayudar a obtener tus papeles. Sí, ¿sabes? Claro, claro que sí. ¿De una? Tú eres chama conmigo. ¿Eh? Podemos hacer siempre los negocios juntos. Fuego de una. Aguantarla ahí. Cachapela. Vámonos para la zona colonia a buscárnosla. Ok, Melvin. Para ti el participante número tres. ¿Qué puntuación le das? No, él tiene un nueve. ¿Un nueve? Un aplauso, un aplauso. Es como una mujer como yo. Una muñeca tropical. ¿Él es una muñeca? La madre fue el trope, el look, el maquillado y lo vestido. Ok. Así que tiene un nueve. No, hombre. Pasa el siguiente. Pasa el siguiente. ¿Por qué? ¿Qué puntuación le das a ese participante? Yo le voy a dar en esta un tres. Un tres. Hasta ahora van ganando el número tres y el número cuatro. Es cuando tú pagas un servicio y te lo dan a media y se van rápido. ¿Te ha pasado eso o qué? Me pasó. Ok, cuéntame esa anécdota para que el público sepa. No, cuando tú te gusta un tigre, te quiere frizar, te dice vengo ahorita y luego no te coge ni la llamada. Una vuelta mal hecha. Ok. ¿Le doy un treta bien? Bien, perfecto. Vamos con el próximo participante y último de esta ronda. ¿Es gay? Espera, 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 repite, repite eso, repite eso. Ay, Dios mío. Lo va a romper. Ay, Dios mío. Mira, yo creo que ella puede ser mi hermana de leche. Espera, ¿cómo tu hermana de leche? Sí, porque, ¿saben que yo nunca he hecho trío? Ok, pero por una pregunta, tú y él, ¿verdad? ¿A quién de ellos tú elegirías para completar ese trío? Entre él y yo. No, es que ese Moreno no lo quiero compartir. Mano, pero no es egoísta. Eso es mío, eso es mío. Ese es tuyo, Sara Mendes. Eso es mío, yo rompo todo aquí, cualquier cosa. Oye, tranquilo, viejo. Ese Moreno es mío, te estoy diciendo, ¿sabes qué? Bueno, podríamos ser un trío con el Moreno, que le di un tre. Ok. Ay, no, man, ese no. Porque lo tiene chiquito. Pues, bueno. Probaste ya. Según la leyenda. Ok, entonces, al participante número 5, ¿qué puntuación le das con el abanico? Un 10. Un 10. Sí, porque es que él resuelve. Por adelante y por atrás, pero resuelve. Ok. Ahora vamos con la ronda donde cada participante tiene que probar o colocarse el pintalabio en la boca. Bien. Vamos con el participante número 1. Y ese negro sabe que es limpio y tiene que tener un... Cuidado. 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 Pero es algo chíling. Lo pasa es que no creas que mi color te vaya a engañar y nada, tú sabes, pero está. Eso no es tuyo, Moreno, es salto en el Internet. Déjame ver si, si eso está. Sí, es real. Está muerto. Así es. ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué? Me gusta tipo contenido en verdad. ¿Te gusta? Y eso que tú no salís conmigo, te invito a cenar, a hacer de todo y a amanecer mi carta. Ok, entonces ¿qué puntuación le das a ese participante? Todavía no te has puesto el pintalabio. No, ya me quedo con él. Ponte el pintalabio. Proso, pues ahí vamos con el próximo participante. Pintarse la boca completa. Tú sabes de eso y de qué estás preguntando. Ahora, que tú me lo apuntabas, ya se hizo. Ok, Melvin, ¿qué puntuación le das a ese participante? ¡Eso! Ay, no, es un cagón. Es un cagón. ¿Cómo un cagón? Explícate. No, me gustan los cagones que me hacen hablar y hablar. Me deprimen, me deprimen. No, no, yo no estoy en depresión, no. No, no. Yo a él le doy un uno para no dejarlo en llantas. ¿Cómo se pone ahí? Parchero. Así mismo. Claro que sí. Venga, ayúdame tú. Tú eres de Colombia, ¿no es? Ayúdame tú, venga, ayúdame tú. Ven. Tú eres de Colombia. ¿De dónde sos? Tú eres de... ¿Pero eres de Colombia o de Venezuela? Ven, Colombia. No, Colombia. Claro que sí. ¿Cómo está la droga? Está esta cara ya. No lo sé, tú dime. Mira, en verdad es verdad. No, estaba en alto, de hecho. Mira, vamos a... Dale, dale, dale. Vete, more, que a mí no me gusta la pasiva. Vete. Una pasiva más. Ok, ¿qué puntuación le das a ese participante? Un dos. Un dos. Para que no se sienta mal. Parece que tiene problemas. Nos están amenazando. ¿Cuál es el problema que viene hoy? No, eso no es normal. Eso no es normal. Ok, ¿qué puntuación le das? Un tres, mi amor. Un tres. Yo creo que está bueno ese. Vamos con el próximo participante. ¿Quién te lleva a mi casa hoy? Yo vivo solo, ¿yo puedo llevar yo? No, 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 no. Un negro tan bello. ¿Sí o no? Igual. Ok, ¿qué puntuación le das a ese participante? Un siete. ¿Un? Un siete. Ok, ok, ok. Un siete. Bien. Por el que tiene. Ok. Melvin, entonces ahora en la tercera ronda te toca hacer preguntas claves para tratar de desmascarar cuál es el homosexual. Como por ejemplo, la producción hará la primera pregunta que es, para cada uno de ustedes, ¿cuál es el mejor lugar para salir de fiesta y por qué? Dale participante número uno. El primero. La vida loca en la zona. ¿Tú no caído para allá? Tómate un día, así, y frana para la vida loca en la zona. No, 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 es que no. Yo no soy prepago, no me gustan esos los, esos los. Tú no me vas a ver. Antes sí. Eso no es prepago. Yo me la buscaba antes. Bueno, pues no me interesa. Ok, sí, tú vas a ser mío, es mío. Si esa leche es para mí, es para mí. No quiero que esa leche se le entregue a nadie. Güey, esa mujer es mía allá. Esos tigres, déjalo. Esa mujer es mía allá. Ah. Desde hoy. Ah, ok. Digo todo tan mal. Ya. Dale, fluya, mi amor. Dime. Tú me vas a hacer una pregunta a mí, eh. Ok. Imagínate que yo quiero salir contigo hoy. ¿A qué lugar tú me llevarías? Bueno, yo tengo una terraza ahí en el malecón. No te voy a decir el nombre porque no pagan promos. No me gusta la gente habladora porque a ti se te nota que no tiene nada, ni en qué caiste muerto. O sea, o sea, tengo una terraza a la cual voy, no que mía, a la cual voy. Ajá. No que mía. Oh, ok. Tú debes allá. Eh, sí, tengo una cuantica. No quiero saber de ti. Bueno, párate, párate. Swing abanica. Yo quisiera saber a dónde tú me vas a invitar para convencerme. ¿Qué? Bueno, primero yo te... Que te pueda hacer caso. Porque aunque tú seas más mujer que yo, podemos dar tijeras. Cuéntame. Bueno, yo frecuento mucho SBG. ¿SBK? 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 ¿A ti, hombre? ¿A ti? ¿A ti? ¿Vamos acá, mi amor? ¿Pero tú estás refondada? No, 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 no. Bueno, sí. Entonces yo te puedo utilizar para que tú me busques una persona porque para ti no. Va a ser otro que usted no califica. Coño. Una mujer más que yo. ¿A dónde tú me vas a invitar por primera vez si tú me estás enamorando o queremos darle una oportunidad como pareja? A los tres ojos. En los tres brazos. No, 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 no. ¿A dónde? ¿Tú vives allá en los tres brazos? Sí. Yo conozco al Moisés y toda esa zona. ¿Pero a qué? ¿A conocer a tu familia o cosas así? Sí. Bueno, mira. ¿Y nos alcanzamos que vamos? Está bien. Oh. ¿Qué? Y ahí tú sabes. Está bien. Pero oye, para yo frisarme, tenemos que ser... Espera, ¿el qué? Ok, tú entiendes que Ulito te puede romper bien eso. Puede ser porque él me habló de llevarme a su familia. Y aunque no me guste, en la intimidad, yo lo puedo enseñar a Daretilla. ¿A él? Claro, para que sepa. El punto que me gusta, que me gusta sentir. Ok. Entonces, ¿a qué lugar tú me llevarías? Depende. Bueno, te llevaría primero al parque Duarte para quemarte con todos los pájaros. ¿Cómo así? Claro, porque si tú vas a ser mi marido, yo tengo que quemarte con los pájaros en el parque Duarte. O sea, que la gente sepa que estamos juntos. Claro. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Está bien, está bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ya, porque lleguemos ahí y después nos vamos por ahí, no sé, Puerta Rosada, Jaula. A mí no me gusta mucho eso. No. Porque quien vente conmigo ahí lo mando a cagar en funda. Porque siempre ando al mao. Los puyos ahí. Bueno, no voy a mi palpativo. Los maricones son frecos, tú lo sabes. No, yo no lo sé. Y ellos saben, ellos saben de quién yo le hablo. Que le di una carrera hace dos años aún. Ok, entonces, para la parte final de este video, yo quiero de que tú me digas cuál es el gay o homosexual de los cinco participantes. Él, aunque yo me equivoque. ¿Y cuál más? ¿Y cuál más? Y él. El tres y el cinco. El tres y el cinco. Ok. ¿Y el cuatro? ¿Los demás participantes pueden salir? ¿Y el cuatro? Ok. En definitiva, para Melvin TV, ¿cuál de los dos es el homosexual? Él. Está ahí con los rea. Espera, espera, espera. ¡Gay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él es como pasivo y tabla y la encóndiga. Sí. Y aunque él sea gay, que no lo sé porque puede ser un actor, yo no le caí bien. Yo me doy cuenta. ¿A cuál no le caí bien? A él. Ay, no, no digas eso. O sea, en el sentido sexual. Eso es muy claro. Eso no es nada, mi amor. Dime. Te descubrimo. Ok. Y si yo te digo que tú acabas de fallar y el verdadero gay es el número cinco. Como quiera, me guayé yo porque yo no le gusté. ¡Seca! Pero que no se trata de que tú le gustes, sino de que tú adivinaras cuál es el gay. Ella viene de fábrica de fuertuosa porque todos los gays sabemos cuál es el gay. Señores, esta peluca me tiene mal. Ay, no, no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, qué madre. Qué madre. No son vainas raras. Es que yo pensé que yo me iba con alguien de aquí y el que me gustó yo no le gusté. Ok, siéntate ahí participando el número uno para que despidas el video con ella. ¿Cómo te podías olvidar, verdad? Nada. Que la gente den like para yo volver. Buscando de una pareja. Buscando de una pareja. Este fue un video más de The Pepper. ¡No! ¡Paldito, güey! The Pepper. ¡Gracias!